Buenos días a todos y bienvenidos a una sesión más de IZMA en la nube. Como sabéis, estos webinars, estas jornadas están enfocadas a incrementar el desarrollo profesional de todos los facility managers. Hoy contamos con dos expertos de nuestra empresa colaboradora Monolithic. Contamos con Daniel Cascante, IOT Business Manager, y con Carlos Román, IOT Product Manager en Monolithic. Y el tema que nos traen es la tecnología IOT para el Smart Cleaning y la gestión de ocupación. Es un tema muy interesante que espero que a lo largo de esta hora resuelva todas vuestras inquietudes. También informaros a las personas que estéis conectadas que este webinar está siendo grabado, que lo subiremos a YouTube también en los próximos días, redes sociales y también estará en nuestra newsletter. Tenéis oportunidad también de utilizar el chat para dejar preguntas tanto a Carlos como a Daniel y una vez terminada la sesión, pues se las podremos hacer. Así que, Carlos, Daniel, nada, el webinar es vuestro. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos. Empiezo a compartir. Espero que no, ahora. Gracias. Gracias. Bueno, lo que hemos dividido el webinar en dos partes. Una parte la explico yo mismo, soy Daniel Cascante, como nos acaban de introducir, y la segunda parte, más dedicada al Smart Cleaning, nos va a explicar a Carlos Román. El inicio, este que vamos a ver, es hablando de la optimización de espacios y ahorro energético. Nosotros lo que vamos a intentar explicaros, cómo lo hemos hecho en Monolith. Es decir, es una solución que Monolith y comercializa. Somos proveedores de soluciones tecnológicas. En este caso, basadas en IoT. Basadas en una tecnología llamada LoraOne, que también nos explicaremos brevemente, por si haremos una introducción, por si alguien no está familiarizado con ella. Pero desde un punto de vista práctico, de cómo lo estamos introduciendo, porque no podemos decir que hemos acabado. Hay muchos de estos proyectos que son a largo plazo. Otros se van haciendo por fases. Y en el fondo no acabas nunca. Siempre salen nuevas necesidades o aparecen nuevas funcionalidades que se pueden añadir. Entonces, primero, lo que queremos explicaros es un poco cuál es el planteamiento inicial, cuál es la visión de nuestro facility. Nosotros también tenemos un facility manager en las oficinas. Y quería decir, coño, vendemos esto. Pues voy a hacer, vamos a usarlo nosotros también. Entonces, la utilización de esta solución, que vamos a explicaros, y la sensórica, está enmarcada dentro del proyecto de transformación digital, como muchas empresas tienen. Y en este caso, el objetivo principal del funcionamiento de las oficinas se gestiona es para optimizar costes y funcionamiento. Yo creo que esto es básico para cualquier gestión de edificio o de infraestructura. Los cuatro puntos principales es el ahorro de energía, la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de la seguridad, y eso siempre redunda en consecuencia directa de todo lo anterior, en una mejora de la productividad por empleado. Esto sí que es muy difícil de medir. Esto ya es mucho más subjetivo. Vamos a ir a explicar una parte del ahorro de energía y la optimización del espacio, mejorar las condiciones de trabajo, en función de los equipos que podemos poner, de la gestión de la ocupación. ¿Qué es lo que se pretendía? Estos son extractos de los documentos que tiene nuestro facility. Son extractos directos de cómo ellos lo empezaron, conociendo un poco lo que nosotros hacíamos y lo que se está haciendo en el mercado. Entonces, bueno, quiero conocer las condiciones ambientales de cada espacio. Temperatura, humedad, concentración de CO2, iluminación. Pero quiero saber, una de las preocupaciones que teníamos es, en el momento de salida que nos vamos, visualizar de manera sencilla que no queda nadie en las instalaciones, que no nos hemos dejado nadie porque el último pone la alarma, digamos, que no quedan luces encendidas, que no queda ninguna climatización encendida, ni ventanas abiertas. Tanto las luces como la climatización es una cuestión de ahorro y eficiencia. Obviamente, dejarte cosas encendidas es lo peor. Y ventanas abiertas también es un tema de seguridad, pero también de eficiencia, porque si el invierno lo dejas abierto, por la mañana hará mucho más frío y habrá que volver a calentar. Eso es la primera fase y es la que más vamos a ver ahora. Es decir, cómo se gestiona esta parte. A partir de que tienes esta información, se automatiza. Y estamos ahora en esta fase, en una segunda fase que hemos empezado ahora. Vamos a automatizar en función de horarios y presencia. Los horarios están claros, más o menos los que se hacen, pero luego la presencia. Si no queda nadie, se apaga todo. Se puede hacer mucho más fácil por zonas, por salas de reuniones, por zonas comunes. Más difícil cuando es a nivel general, porque nosotros en Monolítico o en muchas empresas tenemos diferentes plantas con diferentes características. Tenemos un almacén, tenemos una zona de producción, tenemos un showroom, y luego ya tenemos las plantas más de oficina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto. Y luego adaptar durante el uso, esto es lo principal, apagar, y luego es adaptar durante el uso la climatización, iluminación y ventilación a las condiciones que se establecen. Por ejemplo, climatizar en función de la temperatura ambiental y la presencia que haya, sabiendo que no hay, lo típico es no hay nadie en la sala, pues o lo apago o lo pongo en un modo eco, para luego no tener que volver a enfriar o calentar la sala. Pero también activar la ventilación exterior, la entrada de aire y la expulsión de aire cuando la concentración de CO2 sea muy elevada. Típicos ejemplos que se automatizarán directamente con estas herramientas. Sin necesidad de tener un BMS, sin necesidad de tener un software complejo. La solución en las oficinas de IoT Monolithic es, nosotros lo estamos, sobre todo se está haciendo en las oficinas centrales, en las oficinas centrales que estamos en Badalona, aunque también estamos implementando en las oficinas de Madrid. Es mucho más sencillito, es mucho más, digamos, ya lo veréis los tipos de sensores y todo es más sencillo, pero poder tener un centro de control porque la oficina de Madrid ocupa solo un despacho de una planta, de un edificio entero, por lo tanto no tiene tantas características diferentes como la oficina central. En ambos casos es lo mismo, es un grupo de sensores, es un gateway, que tiene ya una aplicación, nosotros llamamos BINERS-JON a la solución completa, donde es el gateway con la aplicación que le ayudará al Facility a tener estos datos, donde se centraliza esta información y se integra donde queramos. En este caso, lo enviamos a una plataforma que tenemos nosotros generada en Azure Web Services y visualizamos los datos en una aplicación Grafana que es Open Source. Esto lo iremos viendo durante el avance de estas slides. ¿Cuáles son las herramientas de las que va a disponer el Facility? Los sensores, por un lado, que ahora iremos viendo un poco qué tipo de sensores son más adecuados, y BINERS-JON, por otro. El BINERS-JON es, como os decía, un gateway con una aplicación en medida dentro. De tal manera que, desde allí, look and play, se pueden añadir sensores, se pueden visualizar datos de los sensores y puedes integrar con otras plataformas de una manera sencilla. Look and play no es real, no es que lo pongas y todo funciona. Sería más correcto decir no code. No hay ningún tipo de codificador, no tienes que saber ni siquiera nada del ORA1. Luego veremos un ejemplo para que veáis cómo se añade un sensor. Obviamente, tiene nuestro soporte, pero muchas veces el Facility quiere ser un poco autónomo, no quiere depender de volver a llamar para añadir un sensor, para cambiar una variable, para hacer cosas que de una manera sencilla y no tenga ni que conocer la tecnología. Va a un menú, añade el modelo del sensor que acaba de poner y ya está, ya lo tiene. Dispone de un acceso remoto porque tenemos diferentes oficinas y porque no siempre estamos aquí para verlo y porque además, y esto ya lo viviréis todos, pues meter cosas en la red es complicado. Entonces, esto está fuera de nuestra red de IT. Nosotros cumplimos con la ciberseguridad, la 27001, lo acabamos de pasar, la ISO, por lo tanto, no hay nada dentro de nuestra red. Esto puede ser autónomo completamente. Tanto tiene otra red, con una VPN, diferente de todo. La integración de esta información es a través de MQTT o Bagnet, ahora mismo. Básicamente, nosotros usamos MQTT, que es el más estandarizado en el mundo IoT. Enviamos los datos en una plataforma donde ahí, usando las herramientas de Amazon Web Services, tenemos las bases de datos diferenciadas por cada cliente para que sea siempre garantizando que no pueda acceder nadie a otras bases de datos y se visualiza a través de la herramienta de Grafana. No sé si la conocéis, la herramienta de Grafana permite hacer gráficos, es visualización. Se pueden hacer muchísimas cosas, os enseñamos algunos ejemplos. Y por último, el mismo equipo, sin necesidad de luego tener que poner cosas más complicadas como PLCs, controladores, ya tiene algo de Edge Computing. Edge Computing tiene reglas, reglas básicas. Si hay una temperatura superior a esto, hace esto. Si pasa esto, hazlo otro. Es una regla de if y pasa eso, then haz otra cosa. ¿Para qué? Pues para crear esta automatización que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Una automatización puede ser una alarma a veces. Solo envía una alarma para que lo visualice aquí, es decir, oye, pasó esto tal día o ha pasado esto ahora o ha entrado alguien en esta sala. Pues vamos un poco a comentaros los sensores, los sensores incluidos dentro de esta solución. La gestión de ocupación de la planta 2 de monolity principal y la entrada principal. Aquí veréis varios sensores instalados, tienen su nombre. ¿Qué tenemos? Primero la entrada principal, conteo de personas en la entrada principal. Al final, contamos cuántas personas entran y cuántas personas salen. salen. Si tienes una sola entrada o tienes monitorizadas todas las entradas, tienes con una precisión casi de 100% o 99% la cantidad de personas que realmente tienes dentro de tu edificio o de tu planta porque esto en otros proyectos se ha hecho por plantas porque hay gente que tiene un edificio muy grande con muchas plantas y entonces tú puedes llegar a poner esto por planta. A partir de aquí tenemos siguiendo por la izquierda uno más sencillo en los baños. Un sensor de presencia en los baños. Esto es un clásico, todo el mundo tiene sensor de presencia en los baños pero asociado directamente a la luz muchas veces sino que no se sabe. Nosotros lo tenemos para conocer el uso de estos baños. Para ver cuántas veces se usa porque luego estará relacionado con la parte de Smart Cleaning también que veremos. Pero sobre todo para, por ejemplo, podemos gestionar las luces de los baños. Si seguimos por la izquierda nos vamos a la sala de servidores. Tenemos una sala de servidores donde en cada edificio más o menos también hay donde tienes tus propios servidores que esta sala tiene que estar cerrada no puede entrar cualquiera. Tenemos un sensor de puerta tenemos un control de acceso a esta puerta. Sabemos si hay alguien que ha abierto la puerta y está dentro o no está dentro. Es una manera de saber o sea, no sabes si está dentro sabes que está abierta o que se está cerrada. Y si ahora vamos hacia abajo en las salas de reuniones tenemos otros sensores para ocupación de estas salas para saber si hay alguien dentro de la sala y cuánta gente hay nos dice además. No nos dice solo el tema sino cuánta gente hay. Y por último en las salas ¿y qué pasa con las salas de Open Space? Las salas más grandes. No podemos poner uno por persona sí que se puede pero muchas veces eso es un poco invasivo se puede poner en cada escritorio un sensor. Nosotros en este caso hemos optado por tener uno genérico que cubre una zona entera donde cuenta personas. Realmente este sensor poniéndola a tres metros de altura te cubre hasta un área de 78 metros cuadrados. Por lo tanto es bastante. Nosotros no lo hemos puesto no creo que llegue a tres metros la altura pero cubre casi esta distancia a 75 aunque lo hemos limitado a lo que he dibujado ahí en esta rodendita. A la gestión de estos puestos de trabajo por saber si están ocupados o no. Esa anónima 100% es decir es una detección de cabezas pero no se transmite ninguna imagen sino que eso es algo que hace el propio sensor detectar las cabezas y lo único que transmite es el número de personas y si hay una zona ocupada o no con una precisión del 98%. Se pueden generar regiones personalizadas. ¿Esto qué es? Si veis en este gráfico a la izquierda esa es la cámara que se ve en el momento de la configuración es la visual nosotros podríamos detectar tanto la parte de la izquierda que se ve más la parte de la derecha de estos despachos también detecta pero se ha limitado a la sala a las zonas que hemos dibujado hemos dibujado estas zonas de detección para saber si estos puestos están ocupados. Entonces si veis los gráficos de la derecha yo puedo contar las personas que hay en total en la planta pero además puedo saber cuál de estas de mesas está ocupada y cuál no. Esto para gestión de ocupación tanto para optimizar esa zona por clima pues ya no queda nadie o queda uno la inercia térmica ha cambiado puedo cambiar esta consigna o para hacer una gestión de espacios nosotros también hacemos es un open space y ya que no tenemos un puesto asignado pues realmente cuál es el índice de ocupación que tenemos por mesa porque si realmente va entrando gente pues llegará el momento que nos faltarán mesas nos faltará espacio. El de la entrada es un equipo mucho más preciso llegamos a precisiones ya del 100% casi también anónimo y tiene unas características también te detecta cuenta entradas cuenta salidas tiene unos filtros especiales donde una cierta inteligencia programada donde detecta el YouTube filtering es pues a la típica persona que vas a entrar y luego das la vuelta y sales te ha detectado pero sabe que no has pasado cuando no te cuenta si pasa por la calle porque muchos de estos sensores se ponen en las entradas por ejemplo del edificio mejor da a la calle pues que la gente que pase no detecte y además se pueden poner varios de estos dispositivos en línea no es nuestro caso tenemos una puerta no tan grande por lo tanto es suficiente pero si tenemos una entrada a un centro comercial o una entrada de un edificio corporativo donde es mucho más grande se pueden poner en línea hasta no sé si son 4 o 6 dispositivos que cubran una distancia de 14 metros entre ellos se conectan para generar esta línea y poder contar todas las personas que van pasando para un lado y para el otro importante esto es la bidireccionalidad saber si entran y salen como lo que veis aquí se va contando y te cuenta si pasan dos personas a veces si pasan tres es capaz de contarlos todo y se pueden llegar eso a asociar diferentes sensores y ellos mismos ya saben si has pasado por la zona de los sensores en grupo sin tener que hacer ningún contagio luego y que es lo que vemos que es lo que visualizamos nosotros pues visualizamos lo que está diciendo aquí entradas esta entrada periódica significa es el dato que te da se configura en el sensor y dice yo quiero saber cuánta gente ha entrado este dato es entra y sale cada 15 minutos ese es mi periodo puedo ponerlo una hora puedo ponerlo como queramos por lo tanto si luego quieres saber la gente que queda dentro solo tienes que restar entre estos dos va sumando el acumulado este va entrando aquí entre uno entre dos van entrando aquí van saliendo poniendo cuánta gente queda dentro de la sala de reuniones estos dos sensores que hemos hablado los dos sensores van alimentados necesitan alimentación en el tema de Lora One serían clase C para salas de reuniones para otro tipo de salas o zonas lo de llevar la alimentación es complicado entonces bueno optamos por unos sensores que no necesiten alimentación estos van a baterías este la tecnología claro las tecnologías van cambiando aquí ya no hay una cámara aquí ya no hay una detección de cabezas aquí se usa radar y un termopile con cierta inteligencia artificial para detectar igual que antes primero que sea bidireccional y segundo que detecte estas entradas falsas nosotros lo tenemos instalado en la puerta de entrada pues si alguien abre la puerta para preguntar algo y cierra esa persona no la tiene que contar la precisión disminuye conforme a las anteriores el 95% pero en el uso normal es suficiente normalmente a menos es lo que nosotros estamos testeando casi siempre es bastante exacto además tampoco vas a tomar ninguna decisión drástica de poner la alarma si te da esto en este caso es para la gestión de esta sala de reuniones es decir si no hay nadie y hace 5 o 10 minutos que no ha habido nadie puedo apagar ya las luces o cambiar el clima la consigna de clima o apagarlo directamente como veis la gráfica de arriba es un poco parecida a la anterior nos va diciendo los datos que nos llegan son de la cuánta gente ha entrado cuánta gente ha salido y el total de entradas y total de salidas te lo dan los dos datos los totales igualmente es un acumulativo lo único que tienes que tener en cuenta de los totales es que luego en una potencial visualización lo tendrías que resetear a cero cada día ¿por qué? pues porque el dato si haya habido un error y te cuenta una persona te deja una persona contada dentro y no hay nadie ese error lo vas acumulando en el tiempo y se van acumulando errores por lo tanto estos totales pues tienen este problema que tenemos que tener en cuenta de resetear ¿vale? Oficina de Madrid os explico el la entrada la entrada y uno es la versión más básica en la entrada del anterior que acabamos de ver ¿vale? que es un conteo de personas bidireccional ¿vale? donde en este caso la tecnología es la más simple es un doble PIR ¿vale? es digamos que el el económico ¿vale? el costo efectivo ¿vale? para zonas de paso para baños para lo que nosotros queramos donde no queremos invertir tanto ¿vale? donde la precisión es igual al anterior siempre que pasemos de uno en uno ¿vale? entonces por eso depende de donde lo pongas te va a disminuir la precisión ¿vale? si lo pones en un pasillo donde puedan caber dos o tres personas a la vez pues esta precisión te va a disminuir pero tendrás una frecuencia de paso más o menos estable ¿vale? sabrás la la sabrás igualmente cuánta gente va pasando por ahí o una idea de cuánta gente también tenemos dos sensores donde no es de gestión de ocupación pero para que lo vierais sensor de monitorización ambiental ¿vale? básico temperatura humedad y CO2 ¿vale? que al final son las tres variables que queremos conocer todos y un enchufe ¿vale? el estado del enchufe en este caso es una es una nevera es muy demo ¿vale? es poco útil ¿vale? realmente monitorizar el consumo de una nevera cambia muy poco ¿vale? es casi estable continuamente ¿vale? sí que es verdad que estamos detectando que no es así ¿vale? que se apagan de vez en cuando ¿vale? pero luego se vuelven a encender esos son los motores de las neveras lo que sí que nos interesa es el estado ¿no? puede ser una nevera o cualquier cosa no tienes que tener un floriz o puedes tener algo que tengas que necesitar un mantenimiento ¿vale? y que no se pueda apagar entonces tener una alarma respecto a que esto se apague ¿y qué herramientas tiene el Facility? ¿vale? ¿qué herramientas dispone? ¿vale? ya le hemos ya están instalados los sensores ¿vale? entonces ¿qué herramientas dispone? lo que os comentaba al principio lo que nosotros llamamos Biners-Gion ¿vale? el Biners-Gion es una herramienta pensada para Facilities principalmente y facilita esta implantación de proyectos basados en LoRaWAN sin necesidad de conocimientos específicos ¿vale? no tienes que ser un experto ni saber casi nada de LoRaWAN ¿vale? no hay que desplegar software tampoco es decir tú empiezas con los sensores y el Gateway lo enchufas y ya tienes algo ¿vale? ¿para qué? ¿qué podemos hacer? darle a dispositivos ¿vale? visualización básica de estos datos como los gráficos que tenéis abajo creación de reglas básicas alarmas, apagado y encendido y envío de los datos a la plataforma es decir vale ya lo estoy viendo aquí ya lo tengo configurado ya he hecho mis reglas ahora me envío los datos porque esto me gusta verlo centralizado no sensor a sensor ¿vale? entonces para que veáis una demo de cómo se usa ¿vale? esto es el acceso un acceso directo ¿vale? al web server que tiene embedido este dispositivo y estamos añadiendo un sensor se añade solo tienes que poner el modelo del sensor se le tiene que poner un nombre obviamente el DPUI y el AppKey son valores propios de la One DPUI es el identificador único de cada sensor y el AppKey es para la decodificación de los sensores y te lo da el propio fabricante lo damos nosotros con los sensores ¿vale? se añade el sensor ya está añadido y cuando nos vamos a la parte de datos ¿vale? ya vemos que empezamos a recibir datos ¿vale? esto cuánto tardará el tiempo que esté programado el sensor de enviar datos si tú tienes un sensor que envía cada 15 minutos pues tendrás que esperar 15 minutos a ver un dato si lo has puesto cada minuto en un minuto tendrás el primer dato ¿vale? visualizamos los datos y decimos vale mi red DoraOne funciona y esto que acabamos de hacer es crear una red DoraOne no tenemos que hacer nada más ¿vale? y digo vale ¿y ahora qué hago con estos datos? me los envío ¿vale? nosotros ahora estamos viendo aquí unos ejemplos de cómo el de arriba el de negro es el Grafana ¿vale? es la herramienta esta que os comentábamos entonces nosotros le ponemos una dirección donde enviamos esta información y si lo quiero enviar a otro sitio basta ir a la misma pestaña de configuración poner los valores de configuración de esta otra plataforma en este caso la URL ¿vale? el puerto si es diferente porque hay un puerto seguro y un puerto no seguro si tienen ciertos certificados de seguridad también hay que añadirlos ¿vale? el usuario y el password si lo hay ¿vale? y ya veis que estamos viendo datos diferentes por ejemplo los datos de abajo son los de la oficina de manera siguiente paso que estamos en nuestra siguiente fase de esta hora vamos a automatizar ¿vale? ya hemos hablado de sensores y ahora ¿qué puedo hacer? puedo hay sensores que son actuadores no son solo sensores para controlar los circuitos de iluminación por ejemplo interruptores de luz ¿vale? cualquier uno con dos salidas digitales ¿vale? y otro equipo que tiene hasta cuatro salidas de relé además me está leyendo el consumo eléctrico ¿vale? de donde esté conectado me lee el consumo y puedo controlar hasta cuatro salidas de relé entonces ¿qué puedo hacer? pues la presencia de baños si no hay presencia apaga la luz o si detectas presencia enciende la luz ¿vale? y solo tengo que cambiar el interruptor del baño ¿eh? este interruptor sigue funcionando como interruptor si queremos o no lo que queramos ¿vale? en la presencia de salas lo mismo ¿vale? a través de la presencia puedo activar desactivar la climatización y la iluminación y en el general que es uno de los planteamientos iniciales de nuestro facility quería decir coño pues ya tenemos diferentes sensores si yo cuento que no hay nadie en las salas cuento que no hay nada en el open space y además me da que no hay nadie en el edificio apágalo todo ¿vale? y otro que es menos de ocupación pero está relacionado porque contra más gente hay más concentración de CO2 es cuando llega a unos ciertos niveles de concentración de CO2 activa la extracción ¿vale? otros ejemplos de automovilización que no están ligados 100% con lo mismo de la gestión de ocupación y la eficiencia digamos la sostenibilidad ¿vale? podría ser algo así ¿vale? en una habitación de hotel o en una residencia de ancianos cosas que estamos haciendo es ventana y temperatura y humedad ventana abierta si la ventana está abierta ¿vale? para la calefacción entonces ¿con qué necesitas controladores específicos de calefacción fan coils o de radiadores ¿vale? y esto sí que es algo que tenemos nuestros son sensores que tenemos instalados y que se están que también se genera esta automatización que en vez de apagar o encender algo lo que vamos a hacer es generar una alarma ¿vale? en la sala de servidores ¿vale? puerta abierta temperatura CO2 la temperatura si aumenta es si aumenta un poco es que a lo mejor el aire no funciona si aumenta mucho puede haber un posible incendio el CO2 también te ayuda a detectar si hay este posible incendio y fuga de agua pues si hay ordenadores el agua no es interesante que esté ahí ¿vale? y ya acabo con las dos últimas menos relacionadas con lo que con lo mismo pero para que veáis que es esto ¿no? lo que mencionamos la extracción ¿vale? se ve muy claro esto es la concentración de CO2 en un día cualquiera pues si entendemos el dispositivo cogemos estos datos y vemos que a cierta hora ¿vale? el ambiente está contaminado se recomienda ventilación bueno esto ya nos ayudó a cambiar el horario ¿vale? del extractor ¿vale? no hemos pasado la automatización estamos haciendo estas pruebas ¿vale? pero ya hemos cambiado el horario porque se hacía otro horario diferente sin tener en cuenta esto y por último todo esto si hablamos de eficiencia si hablamos de sostenibilidad habría que medir ¿vale? equipo de medida ¿vale? es un equipo de medida sencillo de consumo eléctrico ¿vale? donde ya viene con sus toroidales ¿sabes? o sea se instala en un rato ¿vale? no necesitas ni cortar la luz ¿vale? y empiezas a tener datos de consumo pues aquí veis no sé si se aprecia bien en el gráfico pero en este día de aquí donde está la flecha ¿vale? hay un consumo base por la noche muy superior superior un tanto por ciento superior un 20 o un 30% superior a lo que es el consumo general de los demás días el que se queda en stand-by por lo tanto eso es algo que se ha quedado encendido eso es algo evitable ¿vale? por lo tanto ya lo estoy viendo ya tienes que ver qué es lo que se quedó encendido y luego puedes automatizar o al menos tienes que generarte una alarma para que esto no vuelva a pasar pues muchas gracias la parte de esta gestión de educación está ya me ha acabado entonces pasamos a la siguiente parte si ya os habéis dicho no sé si hay alguna pregunta luego pues preguntáis ¿vale? ¿me oís? muy buenos días perfecto gracias voy a compartir pantalla un minutito veo aquí en el en el ordenador de Dani que veis mi power run pues buenos días a todos yo soy Carlos Román Product Manager de IoT en Monolithic y voy a tratar de explicaros una una versión lateral ¿no? de de las aplicaciones que comentaba Dani en este caso que estamos aplicando en nuestras oficinas y que está orientado hacia el Smart el Smart Cleaning y la gestión de la limpieza eficiente entonces ¿qué entendemos nosotros por Smart Cleaning? la idea es utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance herramientas son soluciones son plataformas son sensores es realmente todo aquello que tecnológicamente podamos podamos ayudaros para controlar en primer lugar medir para poder actuar tomar decisiones y optimizar la la limpieza en los espacios grandes espacios grandes nuestra nuestra oficina que nos enseñaba antes Dani no es un edificio excesivamente grande pero bueno contamos con tres plantas parte del equipo que no se ven todo el día es decir nosotros desde la planta 2 más comercial no somos capaces de ver si hay alguien en logística o no con lo cual pues este tipo de este tipo de aplicaciones pues son muy útiles porque aunque no sea un espacio tan tan grande al añadir plantas al añadir espacios despachos y demás pues sí que puede tener cierta complejidad y en este caso una vez tengamos los datos pues vamos a ser capaces de optimizar los recursos y la eficacia entonces si vamos a un nivel más ahí vamos a la figura que estábamos estábamos comentando previamente el Facility Management Inteligente es una figura de Facility Management donde lo que contamos es con datos que nos ayudan a tomar decisiones de manera fácil y de manera meditada y en base a algoritmos esto que nos hará pues que seamos más eficientes nuevamente al final la limpieza es algo que parece que no se ve que no se vea es muy positivo pero precisamente cuando no se ve es cuando ya está ocurriendo el problema entonces es un ámbito donde es fundamental ser capaces de adelantarse al problema y adelantarse a cualquier incidencia que pueda ocurrir por ello hablamos aquí de planificación en tiempo real ¿y qué podemos hacer? ¿vale? nosotros hemos visto previamente unos ejemplos en nuestro edificio pero lógicamente podemos contar con muchísimas más aplicaciones aquí es una infografía de un edificio de oficinas ¿vale? donde podemos gestionar las salas de reuniones podemos medir las condiciones climáticas temperatura humedad CO2 partículas tened en cuenta que aquí hablamos de oficinas pero podemos hablar de oficinas donde haya oficinas o edificios donde haya partida de almacén con vehículos que entran que salen que descargan que también producen contaminantes partículas donde haya elementos de producción donde realmente pues sí que puedan existir contaminantes todo eso lo podemos medir nosotros estamos añadiendo también en una fase adicional al proyecto que aumentábamos un sensor de humos ¿por qué? porque nosotros como distribuidor de componentes electrónicos en ocasiones pues sí que debemos de realizar nuestras propias reparaciones pequeñas tareas de soldadura bueno eso está muy controlado hasta que deje de estar ro entonces en ese sentido estamos instalando sensores de humo encima de los puestos donde están esos soldadores es otro tipo de sensor que estaríamos añadiendo para una mayor seguridad la parte de hotdesk que nosotros tenemos aquí implementada a día de hoy estamos trabajando de manera híbrida hay días que venimos días que no pero en una en una situación de gestión de hotdesk más tradicional donde los puestos son realmente rotatorios y prescientas en el que está libre y no reservado podemos medirlo podemos medirlo con un sensor que vamos a ver un poquito más adelante donde somos capaces de medir que hay una persona en base a presencia y en base a temperatura por supuesto todas las todos los elementos de ventilación hay sistemas de clima que son capaces de enviar sus datos pero también podemos medir y controlar los sistemas de ventilación más forzada realmente a través de señales de entradas y salidas de tensiones corrientes y demás mediones de ocupación usos de de energía para ascensor cualquier tipo de de maquinaria y y cualquier tipo de realmente de elemento que esté conectado a la a la red eléctrica detección de fugas de agua esto es fundamental para para un sistema de gestión de smart link o sea realmente si estamos en un cerca de pues un baño lógicamente o de un entorno de fabricación donde haya un grifo o cualquier tipo de de elemento que pueda dar fugas de agua pues rápidamente tenemos que tener en cuenta que si detectamos una fuga de agua es un es un un poco de de un elemento que tenemos que limpiar de manera urgente y hablaba de los los sistemas de de humor para un tema de seguridad pero también detección de gases vamos a ver más adelante como también hay ciertos gases que podemos detectar ciertos niveles que no son diría confortables en un en un en un baño ¿Cómo proponemos nosotros desde monolític llevar a cabo el smart clean? Pues Dani nos nos contaba que nuestra solución o gran parte de nuestra propuesta es vía la tecnología Lora One digo gran parte de nuestra propuesta porque realmente contamos también con 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 dispositivos que son capaces de convertir una señal digital o analógica en una señal Lora One entonces si nosotros estamos centrados en la tecnología Lora One por sus ventajas que vamos a ver ahora mismo principalmente bajo consumo y alcance incluso para diferentes plantas y demás con un un coste controlado de infraestructura de despliegue de la red Lora One vamos a poder desplegar una serie de sensores que nos den cobertura a todas esas necesidades de que vamos a ver más adelante y que hemos estado comentando de ocupación y de gestión de los espacios a aliviar todo ello que ocurre que si tenemos un bajo consumo y tenemos un gran alcance eso redunda en que tenemos menos dispositivos de gestión de red y menor consumo menor gasto de baterías y por tanto también menos coste ¿cómo trabajamos desde un punto de vista de arquitectura? hemos hablado de sensores estoy en la parte número 3 de esta en la tercera capa de este pastel nosotros detectamos ocupación movimiento detectamos calidad ambiental tenemos botoneras que son capaces de dar instrucciones físicas yo pulso en una habitación y ya estoy enviando una señal podemos ver un nivel un nivel de líquido de un depósito de refrigeración de un depósito de cualquier tipo de cosa o de algo tan aparentemente sencillo como el nivel de papel higiénico detectamos que ha bajado que ha subido ha bajado el nivel de papel higiénico y por tanto deberemos ir a reponerlo y también seremos capaces detectar gases además de toda cantidad de sensores que comentaba previamente entonces estos sensores están conectados con la capa superior es una capa de red vía la tecnología de la hora y es este controlador el gateway controlador que aparece aquí en la capa número 2 que forma la capa de red y es el que sí que tiene conexión al sistema este sistema pues generalmente está en la nube como nos comentaba Dani en nuestro caso lo tenemos con Amazon Web Services y entonces vamos a la capa de aplicación que es lo que realmente vemos nosotros nos podemos conectar a la nube pero generalmente nos conectaremos a una web donde tendremos un dashboard tendremos un panel de control tendremos ese grafana tan chulo que veíamos previamente donde estaremos viendo los datos de esos sensores y lógicamente accederemos a ello también podemos acceder desde la PC o vía tablet smartphone incluso con aplicaciones dedicadas en tu dispositivo y justo debajo de la capa de sensores tenemos los actuadores todo este sistema es decir en el sentido contrario desde el propio gateway controlador que es el que donde establecemos y podemos establecer esas reglas de han entrado tantas personas debo de bajar un gradito la temperatura para que haya un mayor confort pues eso va a ir al gateway o sea es decir ese número de personas va a ir al gateway el gateway va a coger va a tener esa lógica y va a decir ese número de personas tengo que bajar un gradito y va a mandar la señal vía a ese sistema de ventilación que es quien va a actuar bajando ese gradito del mismo modo que actualizará ese ese dato en la en la aplicación para que todo el mundo lo esté entonces aquí principalmente en a nivel de actuadores he puesto los grandes bloques luminaria ventilación pero he dejado un enchufe ¿por qué? porque aquí podemos conectar realmente lo que decía otro dispositivo contamos con la posibilidad de convertir un dispositivo cableado con protocolo modbus que se encuentra habitualmente en los edificios por ejemplo convertirlo en LoraOne y poder actuar sobre él también podemos hacer y tener un dispositivo muy simple gobernado por un simple enchufe como el caso que mostrábamos de la nevera que tenemos en las oficinas de Madrid donde realmente si actuamos con el enchufe somos capaces de activar o desactivar con lo cual teniendo en cuenta esta arquitectura los sensores van al controlador y este es capaz de actualizar los datos y de aplicar una serie de reglas sobre estos actuadores aquí el gateway controlador sería nuestro tipo Binergy que explicaba Dani que promovemos y que tenemos instalado en nuestras oficinas hablando de tecnología LoraOne y por qué es la propuesta en la que basamos nuestra arquitectura como decía las principales ventajas es el alcance hablamos de que en funciones en 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 situaciones teóricas hablamos de kilómetros aquí decimos entre 2 15 kilómetros de de alcance lógicamente como cualquier señal inalámbrica a través de un canal con interferencias pues es pues tiene que mirarlo y y variará la horquilla entre 2 y 15 kilómetros es muy elevada pero lo que sí que es 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 cierto es que partimos de una base muy robusta de señal que nos permite alcanzar grandes distancias a partir de ahí la tecnología LoraOne envía está optimizada para enviar un conjunto muy pequeñito de datos de manera eso puede puede ser instantánea es decir cuando yo detecto una alarma mando una señal al controlador que decíamos pero puede ser y de hecho es habitual que presente este tipo de configuraciones que yo sensor de condiciones ambientales temperatura y humedad yo me vaya guardando las medidas que voy tomando cada minuto o cada 5 minutos las voy guardando y hago un y hago un envío de esas señales dos veces al día de esta manera yo he podido controlar tengo ese registro horario pero he optimizado la batería reduciendo el número de envíos esto es muy habitual también en sistemas industriales donde tengamos contadores de agua contadores de electricidad donde ostras yo quiero saber a final del día si ha habido desviaciones en cada turno voy recogiendo esos datos pero realmente envío cada 8 horas que termina el turno detalles adicionales es una tecnología inalámbrica eso que quiere decir inalámbrica entre comillas porque hay sensores que hemos visto que van cableados para la alimentación en el caso de sensores que no requieran de alimentación pues lógicamente llevan batería lo que tenemos ahora mismo con duraciones de años es decir no necesitas que alguien pase un cable a la hora de instalarlo y sobre todo no necesita alimentación y sobre todo debes de tener la tranquilidad de que durante el tiempo de autonomía que gestiona la autonomía habitual del sensor pues hablamos de 2 5 años hasta 10 años en función del tipo de sensor pero que no vas a tener que realizar ningún mantenimiento sobre el papel a partir de ahí de datos más técnicos se trata de una tecnología de red abierta de una tecnología segura donde los datos están encriptados es una tecnología que también es bidireccional es decir desde la propia plataforma la capa de aplicación que veíamos arriba actuaríamos sobre el controlador y desde el controlador podríamos enviar por ejemplo a un sensor una reconfiguración para no tener que ir presencialmente a cambiar una configuración si hemos decidido cambiar algún tipo de parámetro entonces teniendo estos ingredientes encima de la mesa veamos el ejemplo de una oficina tipo aquí vamos a ver cómo para presentaros cosas que no han salido todavía en la esquina inferior derecha vemos el sensor de ocupación de escritorio este os lo adelantaba antes este es un sensor que se coloca debajo de la mesa ¿vale? funciona con tecnología infrarroja sensor PIL y también de temperatura es decir si tú llegas a una biblioteca y lo más habitual esto es más o menos comportamiento lógico humano llego yo y afortunadamente he llegado el primero y no tengo mucho no hay muchos no hay mucha gente en el espacio me voy a estudiar para un examen pues yo me sentaré en mi sitio y dejaré mi mochila y mi chaqueta en el suelo al lado ¿qué ocurriría? pues que un sensor normal un sensor de presencia basado en PIL detectaría la mochila como una segunda persona pero no es no es verdad entonces aquí añadimos un segundo el sensor incluye un segundo control que es la temperatura entonces yo sí que mi propio cuerpo aumenta la temperatura y por tanto sí que detecta una persona pero en cambio para la mochila y la chaqueta que he dejado a mi lado no con lo cual el sensor VS341 pues es mucho más preciso a la hora de esa gestión de hotdesk y de y de espacios directamente en el escritorio el sensor VS121 que está justamente arriba este sí que va alimentado vía USB tipo C es el que nos veíamos anteriormente en la presentación de Dani que este irá colocado en el techo nos conectamos en primera instancia vía Wi-Fi a través de una interfaz web donde definimos las zonas definimos los espacios y a partir de ahí el propio sensor vía una tecnología de cámara es capaz de contarle esas cabezas a esas personas que están ahí eso es muy importante y quiero dejarlo claro aquí aparece ¿no? que es un sistema que incluye máscara de privacidad ¿por qué? porque no son realmente grabar personas sin su consentimiento no es y almacenar estas estas imágenes es delicado según normativa este tipo de sensores no lo hacen nosotros en el momento de configurar accedemos a una cámara para definir las zonas una vez hayamos definido esta zona ponemos el sensor a funcionar y a partir de ahí el ya no el sensor ya no ya no graba absolutamente nada simplemente detecta si hay o no una persona en la esquina inferior izquierda sí tenemos el sensor de ocupación de cubículo VS330 este es un sensor que se puede utilizar aquí o en las típicas cabinas de baño y aquí luego lo situamos en el tipo de cabinas telefónicas cada vez más habituales para hacer las videollamadas en las oficinas donde realmente pues podemos detectar si hay una persona o no realmente donde hay conectores todo habitualmente existe un sistema de reservas pero que nunca nadie funciona un compañero aquí que siempre está en la sala y nunca la ha reservado como en todas las oficinas entonces de esta manera sí que podemos ver previamente si el si el cubículo en este caso está está ocupado bueno el sensor de conteo de personas VS133 lo hemos explicado previamente y también funciona vía vía alimentado vale y sí que pues haría este conteo de personas más tradicional de una planta o de un acceso de oficinas como lo teníamos nosotros instalado ¿qué más podemos controlar? el control de consumibles vale esto lo decía previamente en unas diapositivas anteriores pero normalmente y relacionado con la limpieza está el reemplazo de pues ahora vamos al baño de jabones de papel de manos de vaciado de papeleras y demás entonces por ello ahora mostramos una un caso de cómo cómo gestionaríamos la ocupación y los consumibles en el en el baño que el que la limpieza de un baño es de los puntos más críticos no sorprendo a nadie ¿no? al final se trata de un lugar íntimo un lugar donde se presupone higiénico y de donde nos sentimos todos tremendamente incómodos si no encontramos un baño en condiciones adecuadas entonces lo que proponemos lo que proponemos aquí con esta solución es pasar de la típica hojita que está detrás de la puerta donde José Luis ha limpiado a las 10 de la mañana y a las 11 y ponen una firma a tener un control real ¿no? en base a datos de lo que ha pasado en ese baño entonces partimos de una parte de cuenteo de personas en primer lugar la primera la primera barrera ¿no? el primer o el primer punto ¿cuánta gente ha entrado? si han entrado más personas necesito enviar el equipo de limpieza o no una vez tenemos todo eso también podemos ver podemos medir para futuralmente tomar decisiones y actuar sobre otras situaciones hablamos de por ejemplo aquí para mostraros un sensor diferente de los que hemos visto previamente en la esquina inferior izquierda hablamos de un sensor de contacto que es tan simple como contar si una puerta se ha abierto y se ha cerrado si se ha abierto y se ha cerrado pues lógicamente entendemos buena lógica que ha entrado una persona ha salido y se ha ido entonces podríamos extrapolar esa información que no siempre es real porque a veces abres ves que está sucio y cierras pero podríamos tener una aproximación al número de personas que han entrado en cada ubículo de los baños también podemos utilizar el sensor que os mostraba previamente que os decía que cuenta con un peer y con un top para la gestión de los cubículos los que orientaba también a las cabinas telefónicas para las videollamadas ¿de acuerdo? más cosas que podemos medir podemos medir si una papelera está llena o no que también provoca una muy mala sensación eso lo conseguimos con el sensor de nivel de pequeñas distancias que lo tenemos en la esquina superior izquierda si colocamos este sensor que es realmente muy pequeño para que os hagáis a la idea es del tamaño de una tarjeta de visita incluso un poquito menos es un poquito más grueso de 5 milímetros pero ese es el tamaño real lo colocaríamos como en la tapa superior de la papelera y vemos que cuando alcanza un nivel determinado pues está lleno tan simple como es ese mismo sensor lo podemos aplicar en una lógica inversa para el portarrollos del papel higiénico si lo colocamos en la tapa del portarrollos de papel higiénico y esa distancia aumenta quiere decir que el nivel de papel ha bajado por lo cual también podemos desarrollar y tener una alerta de que hay que reemplazar ese rollo hay que recargar ese papel para para dar un servicio adecuado y por último contamos mostró aquí un sensor de nivel capacitivo para botellas y depósitos de jabón donde si simplemente baja de un determinado nivel generamos una alarma y un sensor de olor este sensor de olor no deja de ser un detector de gases de ciertos gases y por ejemplo el amoníaco es un es un es un es un gas que está muy presente en los valles por temas de olor con lo cual ahora que tenemos todo este todo este conjunto de de datos de sensores que nos están recopilando pues estas informaciones pues tenemos la capacidad de tomar decisiones de tomar decisiones de enviar equipos de limpieza de manera que nos que los enviemos en el momento adecuado cuando está sucio cuando ha habido más personas cuando ha habido más reuniones que en qué nos beneficia todo ello pues lógicamente en un ahorro de costes porque porque a nivel solamente de del de nivel de consumibles seremos capaces de reponerlos cuando sea necesario y no cuando no seremos capaces de ahorrar costes y actuar de manera eficiente operacionalmente si mandamos a los equipos de limpieza en el momento adecuado donde realmente sea necesario seremos sostenibles porque estamos reduciendo nuestro gasto al fin y al cabo y nuestro gasto material y nuestro gasto de recursos y esto es muy importante que también salía antes con el tema de servidores seremos capaces de cumplir la normativa ¿por qué? porque en ocasiones y para muchas certificaciones ISO y demás tenemos que llevar un registro de todos estos datos a partir de aquí y para terminar que realmente me he alargado un poquito solamente me gustaría dar dos pinceladas o dejar dos ideas abiertas ¿no? todo esto es como solo el principio es decir si con estos datos aplicamos algoritmos de inteligencia artificial de algoritmos de machine learning y mantenimiento predictivo seremos capaces de optimizar todavía muchísimo más como anécdota personal yo me encontré en estas en junio en un viaje a China en Xiamen estaba subiendo el ascensor y paró abrió la puerta y entró un robot de limpieza tipo rumba industrial ¿no? que realmente estaba limpiando de manera autónoma pues y se dirigía hacia un espacio del hotel entonces todo esto con estos sensores y con todas estas plataformas de gestión de estos datos pues va a ir a más entonces simplemente es una puerta a todo lo que viene y sin más pues muchas gracias y creo que hay preguntas así que voy a dejar de compartir gracias Muy bien muchas gracias Carlos Daniel lo primero de todo y un error por mi parte veréis hablábamos justo antes de empezar el webinar en el letrero que había puesto aquí ha habido un error he puesto uno de un webinar vuestro anterior ya está corregido para que veáis el título correctamente bueno muy interesante muy interesante yo me quedo con una idea ¿no? que todo se puede medir porque la verdad que la cantidad de aplicaciones que habéis mostrado pues los que somos legos en la materia pues nos movemos por los edificios y no nos damos cuenta de que nos pueden estar viendo absolutamente todo y lo importante que es para para toma de decisiones dentro de un edificio todos esos datos que podéis recopilar vamos a ir porque bueno vamos un poco justo de tiempo ya son casi las 12 la hora que habíamos comprometido pero tenemos unas cuantas preguntas de Mario Miño os leo la primera vamos viendo como si requieren pues eso tiempo de desarrollo por vuestra parte y si no oye pues quedamos para o bien para un siguiente webinar o para que se la respondáis por privado la primera dice en caso de utilizar los sensores para IFTTT ¿cuál es la latencia de todo el sistema? es decir ¿cuánto tiempo transcurre desde el trigger hasta la activación del actuador? no sé quién de los dos si ves respondo yo que lo había leído ya previamente depende es decir si el IFTTT te refieres a la aplicación ¿vale? de IFTTT yo realmente no lo hemos usado con esta tecnología yo lo había visto siempre en aplicaciones móviles ¿vale? más a nivel usual o residencial yo había hecho aplicaciones donde pues eso puedes conectar el aire con la Alexa ¿vale? y entonces se hace a través de esta aplicación de IFTTT y si lo que te referías era más a la a la aplicación en el trigger a las reglas que nosotros creamos ¿vale? aquí tienes que tener en cuenta el tiempo del sensor ¿vale? que si realmente es un si no es una alarma pues dependerá de cuando transmita el sensor si yo lo tengo puesto cada minuto cada cinco minutos pues cuando llegue el dato ¿vale? si es si que es una alarma si que es inmediato y luego el gateway lo recibe y a través de ahí envía un downlink hacia los actuadores si estos actuadores son de tipo C ¿vale? tipo C en Lora One es aquellos conectados a la alimentación casi siempre ¿vale? es decir están siempre escuchando pues será inmediato estamos hablando de uno o dos segundos en total ¿vale? si es un sensor tipo A es decir alimentado a baterías y que está recibiendo es para cambiar una consigna o para cambiar un estado se esperará hasta que vuelva a enviar un dato entonces cuando el sensor se despierta para enviar un dato dice oye pues tenía una acción que hacer tanto ahí dependerá del sensor que tenga ¿vale? si es un actuador normalmente es un tipo C por lo tanto es inmediato ¿vale? o sea que puede servir para aplicaciones donde no donde sea uno o dos segundos realmente cuando cuando hablamos de sensores para pedir ciertas cosas críticas como el sensor de humo que yo comentaba antes a pesar de que la tecnología Lora One esté pensada para agrupar los datos y mandarlos de manera eficiente cada cuando toque para ahorrar batería pues lógicamente ese tipo de sensores está programado para que cuando haya una alarma de un determinado tipo como humo que lógicamente es un incendio es urgente pues lo envía al instante es decir no tiene que esperar en este sentido la tecnología Lora One no es limitada la segunda pregunta hace de referencia a las botoneras sí o sea botoneras podemos hablar de dos tipos de botones hemos mostrado en algún caso una cosa que es como un interruptor de pared ¿vale? donde realmente como debemos gobernar las luces de un baño pues actúan como un interruptor normal al que a su vez es capaz de pues comunicar vía Lora One pues funcionaría como un interruptor normal también está el segundo caso también también está el tipo botón portátil que se instala en los baños también podía estar instalado y es habitual en baños de menos válidos o personas discapacitadas me he caído he tenido algún tipo de problema pulsarlo y actuar de botón de emergencia como decías y ese tipo de botones que está en este caso está previsto para tenerlo instalado sin alimentación vía la batería en ese tipo de instalaciones el caso que propones creo que es un caso de uso ¿no? el utilizarlo como teleasistencia para personas mayores aquí el limitante sería la infraestructura donde tienes esa cobertura Lora One desplegada ¿no? pero la respuesta es sí normalmente hay hay de los dos tipos la respuesta es hay de los dos tipos unos alimentados más tipo interruptor y botones portátiles tipo pues eso con batería tipo teleasistencia y en cuanto a coste te escribimos nos ponemos en contacto contigo Mario y no te preocupes que le damos respuesta a todo ¿vale? tenemos una última a ver si ya en dos minutitos la resolvemos el sensor VS133 ¿cuántas zonas se pueden definir? ¿puede utilizarse por ejemplo a mayor altura en un aparcamiento para conocer las plazas de parking disponibles? bueno creo no sé si es el VS133 el que se definía en zonas es el 121 ¿vale? son 16 ¿vale? las zonas que se pueden definir y no no se puede usar para parking detecta personas ¿vale? está basado en calor está basado en detección todo está pensado en detección de personas pero hay soluciones para detección de parking ¿vale? que no están en esta presentación pero yo te digo lo mejor Mario nos ponemos en contacto y te explicamos porque ya con Carlos ya había un proyecto que se hizo con cámaras un poco adaptado a esta solución porque tiene que detectar otro tipo de cosas no son personas sí para parking habitualmente tenemos como podríamos decir tres enfoques o tres abordajes podemos utilizar hacerlo vía cámaras vía sensor de nivel desde arriba es decir en el techo del parking detectamos un vehículo y desde el suelo hay una pequeña seta que levanta nada un centímetro y medio más o menos atornillada al suelo en la plaza central en la parte central de la plaza donde detectamos si hay un coche entonces vía esos tres abordajes es un poco calcular y ver tu proyecto y ver qué te puede encajar más pues muy bien lo hemos clavado entre que hemos empezado los tres minutos tarde y acabamos cuatro tarde pues hemos clavado la hora nada muchísimas gracias yo por nuestra parte nada más Carlos Daniel bueno Judith también desde atrás dando soporte así que lo dicho quedará subido dentro de unos días también a YouTube redes sociales newsletter cualquier pregunta que pueda surgiros después la podéis transmitir y se la haremos llegar a Carlos y Daniel y da muchísimas gracias a ti muchas gracias a ti y a todos muchas gracias gracias luego buen día gracias